Tira de piña, tira de piña, eh ¿No las clavetes? ¿Qué? ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ven, ven, ven! ¡Jajaja! ¿Qué fue eso? ¡Mirad! Tengo gente acá Vení, vení Entra, 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 sí, 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 sí ¡No, no sea, boludo! Éxamelo, tú ¡Ya! ¡Sí, me toca un culo, fuéle! ¡La B2! ¡La B2! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Jajaja! 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 ¡Uy, del derecho! ¡No, del derecho! ¡No, del derecho! ¡Vamos a descuilar arriba o abajo! No pasa ¿Voy por acá? ¡Sí! ¡Claro! ¿Qué tenía A? ¿Para bajar el asunto? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Entré! ¡No! ¡Dale! ¡Te al tiro! ¡Dale! ¡Baja! 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 ¡No, no, no! ¡Ninca! ¡PCearme! ¡Dale, dale! ¡Revime! ¡Redineme rápido! ¡Revime rápido ahora! ¡Vale! ¡No lo ponga! ¡No lo ponga! ¡Dale! Esto no queda así ¡Dale! Esto no queda así. ¡Fasta faza! ¡Fasta ahora! No sé si lukeé mis cosas, bro ¿Dónde están? Yo quiero lukear mis cosas, no puedo, ¿no? Yo me lukeé acá, ya fue, bro Yo voy a salir, bro Volé, volé, volé Vamos, vamos, vamos Tira de esa, tira de esa, garo Lo han clavado, lo han clavado Mira, ahí está, tira de esa, tira de esa, ahora Subí, subí, subí Subí, subí, subí No, no, tú no vas a quedar así, garo Oh, lo han clavado, lo han clavado, lo han clavado ¿Dónde están? Acá viene a la derecha, no sé Acá viene a la derecha, no sé El clavado está en casa, bro Dale, dale Lo han clavado, lo han clavado Lo he visto, lo he visto Lo he visto, ¿no? Pa al lado de la piedra Hay que esperar, esperar ¿no? ¿Doclaste? Listo, buena ¿Que os vende acá? Hay otro guapo, se esta subiendo ¿Que estas sin vueltas? Que manco de mierda, como le re los tiros boludo Que esticado, me agrada mi hijo de... Si boludo, le re todos los tiros Dale, hijo de puta, baja Dale, hijo de puta, baja No, 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 ve Si se sale de ahí No, esta abajo No, ahí esta, mira Ahí esta, mira Pegale, pegale, pegale Un tiro, un tiro, pegale Pegale, un tiro, pegale, un tiro Hijo de puta con el crono Vamos, vamos, bajamos, bajamos Bajamos, detrás de ellos, bajamos detrás de ellos Estoy bien ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Está ahí, cogele? ¡La ropa, la ropa, la piedra! ¡Quiero, no, no! Vaya, ¡girente, lele! Baje, baje, baje Baje, baje Hacete justo Listo, bajes a dos Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate No paré Tengo mal Cúrate ¡Ayy! ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! No, jajajajaja No, jajajajaja No, jajajajaja No, jajajajajajaja No, jajajajajajajaja Que culao, jajajajajajajajajaja Qué gusto gente arriba Lo que gano ¿Qué hacía? Nooo ¡Noooo! ¡Cómo manqué así! ¡No, no! No, espera, aquí hay que ganar No, no puede ganar esta poronga ¡No! ¡No, esta poronga no puede ganar! ¡Yo me marco! ¡Chau! ¡No, no, no! ¡La manquí del labio! ¡Chu! ¡Qué manco! Yo estoy manco esto con doble Vector, ¿o no?